Los ángeles no son como muchas veces los pintan o como nosotros los imaginamos, hay rangos y tipos de ángeles que para muchos son desconocidos y eso es lo que estaremos viendo en este video. Los ángeles Todos tenemos una idea de cómo es un ángel un ser de luz con alas, así es como lo hemos aprendido desde pequeños, pero la realidad es otra. Conforme a la palabra de Dios, nos explica que hay varios tipos de ángeles, con una apariencia muy diferente a lo que nosotros imaginamos. Incluso, muchos ángeles tienen una apariencia que es algo inimaginable para nosotros, pero para Dios es una creación hermosa y perfecta. También cabe mencionar que existe un tipo de ángeles a los cuales se les llama ángeles caídos, ya que desecharon su estatus y posición, revelándose ante Dios y cayendo desde lo más alto a ser criaturas corrompidas por sus vanidades. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte si aún no lo estás, para seguir adelante con este proyecto y compartir a sí mismo la bendita palabra de Dios a todo aquel que escuchara estos mensajes. Continuamos. El tema de los ángeles tiene un nombre, el cual es angeleología, que viene del término estudio o doctrina de los ángeles. Aquí nos referimos a saber más sobre su rango y trabajo, ya que cada uno de los tipos de ángeles tiene diferentes funciones para el servicio y obra de Dios. El término o nombre ángel tiene un significado, el cual viene del griego ángelos, que significa mensajero, ya que muchos ángeles ciertamente cumplían esa función. Como tal es el caso de aquel ángel que anunció a María del nacimiento de Jesús, o también aquellos ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra para librar a Lot de la destrucción de esas ciudades. Como también los ángeles que anunciaron la resurrección de Jesús en el sepulcro, estos ángeles que dieron aquellos mensajes, la palabra de Dios nos dice que eran varones con vestiduras blancas. Y notamos que en ninguna parte habla que tenían alas, solamente se definen como varones con vestiduras blancas. Esto lo podemos comprobar en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, donde vemos que anuncian que Jesús vendrá pronto. En Marcos capítulo 16, 5, y específicamente en este versículo, nos habla y lo describe como un joven con una larga vestidura blanca. Pero bien, ahora veremos algo muy interesante, ya que estos ángeles, a pesar de no tener alas, son muy parecidos a lo que imaginamos. Pero los siguientes, no son en nada parecidos a lo que nosotros creemos. Hablemos de rangos y tipos de ángeles, ya que hay ángeles normales, como lo acabamos de ver, pero también existen arcángeles, que vendrían a ser como los comandantes o líderes de guerra para los ejércitos celestiales. Entre estos arcángeles podemos encontrar a Gabriel, aquel que se enfrentara al mismo Satanás, durante 21 días en una pelea increíble. Y también entre los arcángeles vemos al príncipe de ellos, al príncipe de los arcángeles, nombrado como el más fuerte y poderoso de ellos. Así es, el mismo Ángel Miguel, quien ya ha tenido varios encuentros con el diablo. Uno de ellos fue cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, y también tendrán una gran batalla en los tiempos de la gran tribulación, donde pelearán en los cielos con gran poder. Sin duda, una batalla que no podemos aún imaginar la magnitud y grandeza de ese encuentro, ya que estos dos personajes tienen un poder increíble. Bien, ahora veremos lo siguiente, y te sugiero que lo veas de esta manera. Para Dios, es perfecto. Existen los seres vivientes, serafines, querubines, los tronos o ruedas, y como mencioné, ángeles caídos. Y la apariencia de cada uno de ellos lo podemos ver en esta porción de la palabra de Dios. Ezequiel 1.5 dice lo siguiente. Ahora bien, veremos a las ruedas o tronos. En Ezequiel 1.16 dice lo siguiente. La misma palabra de Dios lo dice, espantosos a nuestro parecer. Pero sigamos. Ahora veremos la apariencia de los querubines. Esto está en Ezequiel 10.12, donde dice, Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas, y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor, en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡Rueda! Y cada uno tenía cuatro caras, la primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior. Te invito a verlo. Finalmente, vamos a ver a los seres más poderosos entre los ángeles, los cuales son los serafines. Los podemos encontrar en Isaías, capítulo 6, versículo 2, y esta es su descripción. Así es, una apariencia fuera de nuestra imaginación. Cabe mencionar, Satanás fue creado como un ángel querubín, el más hermoso de ello. Pero su soberbia lo hizo rebelarse contra Dios y caer de lo más alto, junto con otros ángeles. Pero esos ángeles los veremos en un próximo video, ya que tienen su propio tema. Y a esto se le llama ángeles caídos o demonios. No olvides suscribirte y hacerme saber si te gustó el video. Deja en los comentarios si quieres más videos como este. Y te mando bendiciones. La Biblia lo dijo primero. No olvides suscribirte y activar la campanita.